Los espacios que quedaron solo en tierra luego de que las personas inescrupulosas se robaran las plantas serán nuevamente sembrados con exoras. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, Hugo Zúñiga. Esto porque en conjunto con el Departamento de Embellecimiento de Careteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad, se logró la tercera etapa del proyecto de embellecimiento de la ciudad. Este consistía en colocar 107 jardineras centrales en el tramo de ampliación entre San Isidro, el General y Palmares, pero días después, principalmente por el sector de Sagrada Familia, las plantas fueron sustraídas. Lamentablemente personas inescrupulosas han estado robándose las plantas de las jardineras, ya se coordinó con Embellecimiento de Careteras del MOP para volver a sembrar esas matitas que estaban ahí, que ya se iban a empezar a ver bonitas, obviamente tienen que empezar a crecer, pero si no las dejamos crecer cuesta mucho. Esto es algo que nos deja con dudas y serán los indigentes, como nos han dicho más de una persona por ahí que se cree, sin embargo yo no le echo la culpa a ellos porque un indigente se las va a robar todas y la mayoría de jardineras dejan unas y otras no. Yo tengo la tesis de que eso son, no podemos decir señoras o señores, vamos a hablar en términos generales, personas que salen a caminar en la madrugada y algunos quieren llevarse sus hijitos para la casa para sembrarlo en la casita y es muy bonito tener el hijito en la casa, pero dejamos de ver bonito lo que se quiere, que es embellecer el cantón de Pérez Celedón. En la Cámara precisan que la intención era darle armonía y que se viera bonito, por lo que hicieron un llamado a las personas a estar vigilantes. Sí, pues obviamente habrá una que otra matita ahí que se llevaron en algunos sectores, pero no se echa de ver. El punto más crítico es entre Brasilia y Sagrada Familia, llegando después del semáforo. Ahí se las llevaron prácticamente todas, no dejaron ni una sola, lo cual se ve horrible, se ve feo, le quita la parte de embellecimiento, que es lo que queremos darle, pero sí hacer un llamado a la población, a todas esas personas que salen a correr, a andar en bicicleta y a caminar por salud. Que por favor sean también parte del cuidado que se le da ese mantenimiento a esas islas que están ahí, porque no tenemos en este momento la posibilidad para meter un guarda y yo creo que somos personas civilizadas las que vivimos en este cantón. El presidente de la agrupación indicó que hay personas que hacen el daño. Sí, yo creo que aquí las personas, si saben quiénes son las que se están robando o están viendo esta noticia, tengan un poquito de cuidado de lo que van a hacer, porque van a estar vigilados y yo creo que sería muy feo que suban en redes sociales, aunque sea una matita que tal vez no tiene valor simbólico económico, es el hecho del daño que se le está haciendo a lo que se está queriendo dar al cantón de Pérez Celedón, que es embellecerlo y hacer que de aquí a Palmares se vea floreado tanto del centro como a los costados. Se colocaron unas cajas en el bulevar central donde se sembraron 3.000 ixoras, esperan que luego de que se siemren nuevamente los espacios que quedaron vacíos, ahora la población no respete.